¿Cuál es el tema que ha sido bien delicado? ¿Cuál es el tema que ha sido bien delicado? ¿Cuál es el tema que ha sido bien delicado? ¿Cuál es el tema que ha sido bien delicado? ¿Cuál es el tema que ha sido bien delicado? ¿Cuál es el tema que ha sido bien delicado? ¿Cuál es el tema que ha sido bien delicado? ¿Cuál es el tema que ha sido bien delicado? ¿Cuál es el tema que ha sido bien delicado? ¿Cuál es el tema que ha sido bien delicado? ¿Cuál es el tema que ha sido bien delicado? ¿Cuál es el tema que ha sido bien delicado? ¿Cuál es el tema que ha sido bien delicado? ¿Cuál es el tema que ha sido bien delicado? ¿Cuál es el tema que ha sido bien delicado? ¿Cuál es el tema que ha sido bien delicado? ¿Cuál es el tema que ha sido bien delicado? ¿Cuál es el tema que ha sido bien delicado? No sé si me entiendes. No, está perfecto. No, está perfecto. No me voy a exponer a un lugar público. Está perfecto. ¿Cuál es el tema público? salimos más rápido y también, perdón y cuando la persona es conocida y el hombre no es conocido y el hombre sale al mercado, varias mujeres cuando vuelven a las pistas dicen, a esta me la voy a embarrar entonces sacan la foto y la suben a la es una imbecilidad yo lo encuentro una tontera pero es lógico infantil yo por ejemplo pienso, que pasaría si yo estuviera en esa situación saber, porque mediáticamente igual me enteraría si mi señora anda con otro gallo entonces, yo creo que igual eso duele, siempre uno se entera de todo, tarde o temprano y ese dolor yo creo que no se si yo lo podría resistir ver sufrir a tu hijo cuando hay hijos me alata sufrir, encuentro que me carga sufrir a quien le gusta sufrir a veces yo prefiero vivir me carga sufrir no, no, no no por el tema de las tentaciones porque yo sé que dan a la orden del día las tentaciones pero para hombres y para mujeres para los dos lados yo te diría que hoy día ponte tú yo creo que mi señora tiene más tentaciones de las que tengo yo hoy día hoy día por la pega que ella hace todo el mundo tiene tentaciones en una balanza no puede ser tan primitivo y decir ¿sabes qué? voy a perder esto por una tentación después ya te va a ir la tentación y perdiste yo te juro que yo siempre he estado en pareja o sea muy poca etapa he estado soltera a mí no me tenta como ser infiel porque está ahí nunca me tentó es como un tema de personalidad como para mí es más importante lo otro que la tentación básica no sé yo soy importante mi prestigio como mujer que no dijeron que yo iba a estar en la fiesta y que miraron un hueón famoso que me importa pero que artista cuenta ya no Ana me carga la gente que después anda contando pero si eres una figura pública veo que salía en el diario ya bueno yo encuentro que yo nunca fui a las comidas el tipi tap ponte tú en el día el lunes nunca no porque eran puros viejos eran hueones mayores que yo aquí yo tenía 20 años son gallos de 40 50 pero el día uno ve que hay gallos de 50 que andan con niñas de 35 y ve que hay señoras de 60 que andan con otros de 40 y eso se da prefería irme a mi casita andaba andaba perdón yo no hablo por ti pero como que no vivo de las tentaciones gracias a Dios pero el mundo es muy cíclico y yo por ejemplo uno dice antes claro yo efectivamente hace 25 años tenía muchas tentaciones hoy día hoy día yo trabajo con ustedes que ustedes para mí son como mi hermana sale pero que tentación podemos tener ¿te das cuenta que no está ninguneando? no déjalo lo estoy dejando increíble podríamos ser hermanos nosotros yo podría estar desnudo en una cama con usted y no pasaría nada se los digo en serio no sé conmigo no sé con la Pamela no sé y con Jordi con la Pamela ¿qué Pamela? conmigo la Pamela la pancha no la Pamela oye y el subconsciente oye y el Jordi está bueno podría estar desnudo con Jordi en una cama y no pasa nada bueno pero mi señora te agarraría te agarraría y te haría zumba y canta es que yo dormiría para el otro lado oye peor peor porque yo mañana me entero de que a mí me dicen ¿sabes que estoy enamorada? yo me voy con ella y con él yo no podría sufrir ahí lo has dicho toda la vez es que yo no puedo sufrir te amarran a la red no te van a dejar volando si iría así nada lo mismo yo no quiero sufrir oye yo nunca me volvía una gran amiga se separó y el mario lloriqueaba no 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 yo me muero yo le dije de consejo al mario aparte de que la cortara con lloriquear porque así mi amiga no iba a volver nunca con él Juan iba a salir corriendo mira era tan llorón que el Juan me fue a acusar y yo digo ¿pa' qué? no es un problema pero también veía al pobre infeliz y los dos era un matrimonio a mí y bueno yo a mi amiga el pobre infeliz pero infeliz porque le dije ¿sabes qué? este gallo es tonto yo te digo que incluso le dije por él que era un poquito de retardamental porque no puede estar llorando llorando se le bajaste mal no es que verdad y ahora tan mal que le tenía cariño no es que me dio rabia que me fuera a acudir al pan yo me digo o sea yo le estoy haciendo un favor yo le estoy haciendo un favor dándole un tip para que para ver si tiene una oportunidad y yo digo que mi amiga habría vuelto habría vuelto con él pero fue tan patético tan llorón tan poco que volvieron a pelear o sea a ti te dejan tú te vayas a llorar a la casa un amigo venía a llorar pero a ella a ella no le hemos traído nada la dignidad no se pierde nunca pero si yo no quiero ir a llorar yo no quiero ir a llorar yo lo único que quiero es ir a encadenada a la reja porque lejos de mi hijo no voy a vivir no sé cómo lo voy a hacer pero lejos de los niños es que te juro no, no, no es que te juro que yo lo veo llorando como el ex de mi amiga no, si no voy a llorar lo único que les pido que si se van a buscar una casa que busquen una pieza para mí porque sí para estar con los niños qué lamentable ¿por qué? ah, ¿por qué? porque quiero estar cerca de mis hijos como un papá presente hay muchos papás que se han separado y están cerca de sus hijos de partida yo lo voy a hacer en el ámbito a ti nunca te van a faltar las minas porque a las minas a nadie le falta a Dios a nadie le falta a Dios no, yo nunca más me volvería a enamorar papito corazón te va a ir hundiendo el departamento le haces unas piezas bonitas a los niños te va a ir al muro de los lamentos allá en la de esa me buscaría un departamento allá al frente del Molvigo ¿cómo que nunca más volver a enamorar? no, no me enamoraría nunca más y eso lo sabe tu señora me convertiría en una ¿sabes qué te haría consejo? el mismo consejo que le da la Raquel no, es que ahí le estoy dando la pausa a la Constanza a mí un hombre me dice eso te juro que me baja el lío ¿qué te dice qué? ay, no me deje nunca porque si me deja yo me amarro la pata las rejas afuera yo me voy a morir no, uno no tiene que decir eso nunca a nadie no, pero no lo digo por ella no lo digo por ella ni por los niños ni por nadie no, lo siento yo voy a vivir con ellos siempre porque no hay nada peor que cuando hasta los 52 años que termináis con alguien sentir pena por el otro no no mira, pena por mí no sientas nunca pero no sé si me gustaría volver a enamorarme me gustaría salir pasarlo bien te enamoras igual es la ley de la vida nadie se ha muerto porque termina una relación no, pero volvería a salir hay cosas peores volvería a salir a reactivarme a de repente no saldría mucho invitaría más a comer a mi casa eso es lo peligroso sí, pero es rico ¡ay! ¿viste? ¿viste que ya no se amarraría? la pancha ha estado así toda la noche toda la noche no, yo muevo la pata así padre ¿te has ido a ver eso? es un tic es un tic ¿te has ido a ver eso? no es un tic de mucha energía como me puedo parar y caminar te voy a mover la pata oye, volviendo volviendo al tema volviendo al tema ya tú para ti ¿cuál sería? tú terminás con un pololo tú abiertamente por ejemplo Dios no lo quiera pero terminás con Andrea ¿te rearmaría ya el tiro? saldría no, pues andaría llorando lo que le pasa a todo ser humano pero agarro busco una ayudita una psicóloga un par de tres veces que me dé un tips un par de tips porque aunque uno los tenga cuando está ahí mal necesita ahí alguien y chao me tengo que reinventar y volver a ser feliz y el deber de uno siempre es ser feliz siempre ser feliz siempre, siempre, siempre ser feliz ¿cómo son las personalidades de los resilientes? que es yo, ok tendría que subir listo como que te organizáis y volver para adelante el tiro siempre parría es como lo de los monos porfiados me gusta eso sí, no, yo no ni cagándome desvío por nadie estoy loca o sea, sufriría como todo ser humano sí, pero en un tiempo estuviste súper triste sí, andaba triste pero eran varias cosas eran muchas cosas eran tres, cuatro, cinco cosas bien difícil pero no, ya es que si tenías un problema o tres problemas cuatro y tienes tu partner tú te sentís como apoyada te sentís como respaldada los problemas pasan a un segundo plano pero cuando el que tenías al lado vale cero es otro problema más que se te acumula oye, es importante eso es importante cuando tú tenías una persona que te potencia obvio porque tú, bueno, uno lo ha visto pero yo también yo debo decir que a mí, ponte tú, mi señora me potencia mucho mucho, me ayuda mucho eso es súper importante porque ella es más equilibrada no tiene tanto miedo por ejemplo, ayer estaba de cumpleaños mi hijo y yo tenía un día los dos teníamos un día bien complicado y ella igual se hace el espacio ay, se lo vi, precioso súper bonito se hace el espacio tan amorosa para celebrar el cumpleaños con los amigos es buena veña casa es un amor le organizó lo de la sorpresa ay, qué lindo todo, igual tiene una pega hoy día más estresante que la mía ¿tú qué hacías? no, pues yo también yo reparto niños ah, ya pero increíble las mujeres como son capaces de multiplicarse sí y hacer un montón de cosas me encanta eso nosotros caminamos y comemos chicle además pensamos exacto, al mismo tiempo nosotros no tenemos habilidad nos mandáis a buscar algo ¿de dónde te he ido? ¡no, allá! ¡no, ahí! porque dicen que los hombres ven así, ¿cachai? en cambio las mujeres vemos así entonces tú vas a buscar algo y el hombre se va a ir no ve así no ve para allá ni para acá pero tú con la Chloe cuando estabas más chica le organizabas los cumpleaños ¿tú hacías lo mismo? no, hasta el día el día de la Chloe el día que termina su cumpleaños al otro día te preguntaba ¿cuándo faltaba mi cumpleaños? no, las niñitas no perdonan el cumpleaños sí ¿cuántos niñitos fueron al cumpleaños tu hijo? como 15 no sé y lo hicieron todos pero no van los papás porque antes se acostumbraron van con los papás o sea, tenés que tener comida para los niños y para los papás es que fueron como no, en verdad eran más que nada mamás porque era después del colegio van las mamás pero yo fui por las tristes fue bueno, porque estuvo el cumpleañero sí, pero es que los otros papás habían dos cumpleaños más bueno, fui aproveché ahí la cagué estaba todo embalado había comido un salado llego al cumpleaños me sampedó hot dog rico hasta ahí no me llegó la dieta pero da lo mismo yo soy igual yo también me habría llegado y me habría comido un hot dog me encanta rico no, yo ayer me comí una hamburguesa qué serga qué rico estoy pésima hoy día estoy pésima aquí tenemos un auspicio de hamburguesa sí, pues ah, qué bueno estamos llenos de hamburguesa